Hola que tal vamos a hacer un tronco de navidad con el aparato Messier Cousin vamos a necesitar 125 gramos de almendra molida 3 yemas separadas y las 3 claras que tendremos que montar esto separado vamos a utilizar en vez de azúcar normal yo voy a utilizar esta que es azúcar con stevia y nos pone que necesitamos la mitad de lo que nos pondría la receta serían 125 gramos de azúcar y como vamos a poner esta lleva 62 gramos de esta mezcla de azúcar con stevia aquí también tenemos 50 gramos de harina con la levadura royal 125 gramos también de mantequilla y 125 gramos de chocolate negro de cobertura y pondremos un poquito de leche simplemente para poder deshacer el chocolate ahora vamos a poner 2 cucharadas de leche junto con el chocolate negro que ya tenemos pesado todo para que nos ayude a deshacerlo vamos a poner el chocolate ahora tapado con un film para protegerlo también de que no se nos queme tan rápido en el microondas le voy a dar un golpe de 30 segundos y vamos controlando que vaya bien ya hemos sacado de los 30 segundos lo removemos un poquito y ahora lo vamos a dejar que infusione el solo ahora vamos a poner la mariposa en el robot para montar las claras ponemos las claras con la mariposa ya dentro y vamos a poner vamos a cerrarla el robot ponemos 4 minutos 30 segundos y velocidad 4 ya nos indica en el robot que está la mariposa puesta y le damos a empezar bueno, ahora ya ha terminado el tiempo vamos a comprobar como está bueno, ahora ya hemos retirado y ahora vamos a poner el azúcar con las yemas vamos a ponerlo a velocidad 4 vamos a ir a ojo unos segundos ahora le añadimos la mantequilla ahora la vamos a ponerle un minuto a velocidad 6 para batir la mantequilla así ya tenemos la mantequilla ya batida ya tenemos el chocolate totalmente derretido y lo añadimos ahora al vaso vamos a poner 30 segundos velocidad 5 para que se mezcle la mantequilla con el chocolate cuando esté 30 segundos lo vamos a parar ahí ya lo tenemos mezclado la mantequilla con el chocolate ahora ya vamos a añadir la almendra y la harina junto con la levadura primero añado toda la almendra y la harina junto con la levadura ahora lo he puesto en el programa de amasar en este y entonces ya automáticamente me pone un minuto y medio velocidad 4 y vamos a darle a empezar así es como ha quedado ahora la masa volvemos con la espátula y retiramos lo de las paredes para mezclarlo un poco ahora ya fuera de la máquina vamos a mezclar las claras montadas con la masa que acabamos de sacar del robot lo vamos a mezclar a mano vamos a ir a mezclarlo con mucho cuidado ahora ya está bien mezclado y ahora vamos a extenderlo en la fuente del horno he puesto un silpat el silpat para extenderla y sin fuente ni nada extendido sobre sobre el silpat vamos a hacer lo que es la una hoja de bizcocho que luego enrollaremos para hacer el tronco de navidad el horno lo tengo precalentado a 180 grados con aire que yo tengo el horno de aire forzado y con la parte solamente de abajo hacemos una extendemos todo lo que podemos para cuanta más trozo tengamos de hoja más cómodo nos va a ser luego enrollarlo ahora lo ponemos ya en el horno vamos a dejarlo ahora 15 minutos y ya comprobamos que esté bien bueno ahora ya lo he retirado del horno ha estado 15 minutos lo pinchamos vemos que ya está que no nos sale manchado ya lo tenemos listo y ahora tenemos que enrollarlo ahora lo dejamos así enrollado hasta que se enfríe ahora vamos a montar la nata para relleno del tronco de navidad vamos a poner medio litro de nata que esté bien fría de la nevera y la vamos a añadir al vaso y la vamos a poner a velocidad 4 y el tiempo lo vamos a tener que controlar a ojo sobre todo con cuidado de que nos suba la nata pero que no se nos pase y nos haga mantequilla iremos con cuidado vamos a ver los minutos que tardará la vamos a poner a velocidad 4 y el tiempo indeterminado a mitad le vamos a añadir el azúcar un par de cucharadas de azúcar glass ya está montada cuando la vemos así que ya se ha pegado a las paredes después de 3 minutos que la hemos tenido a velocidad 4 ahora ya tenemos lo que es la masa fría ahora ya tenemos la masa fría y con mucho cuidado la vamos a rellenar con la nata con mucho cuidado vamos a reconstruir lo que se ha roto que ahora nos ayude un poco la nata para que nos ayude a pegarla generalmente no se rompe tanto pero basta que lo esté grabando para que se rompa toda pero todo tiene arreglo ahora vamos a coger 80 gramos de nata de nata para montar y 80 gramos de chocolate negro para hacer la cobertura del tronco ahora vamos a calentar lo que es la nata la nata para montar en el microondas un minuto para que esté caliente ahora tenemos la nata hirviendo y vamos a deshacer el chocolate rápido ya está comprobamos que no nos quede ningún grumito ni nada que quede bien y ya la tenemos lista ahora lo vamos moviendo un poquito para que se vaya enfriando para que el chocolate no esté tan caliente cuando vayamos a hacer la cobertura y también conseguiremos bajándole la temperatura que el chocolate nos brille que no se nos quede un chocolate mate ahora con el tenedor le vamos a hacer unas rayas imitando un poquito lo que es el tronco hacemos así nada recto nada es un poquito los dibujos y esto es lo que es el tronco que hemos hecho con el Messier Cousin espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo